Que hace frío, carajos Dios, ativa, este rato es ferry Bienvenidos a un día siendo filmmaker de un youtuber con María Cambiaba de pantalones porque los otros me quedaban enormes Iba a ordenar el cuarto, no me lo tengan en cuenta Pero no me da tiempo, tenemos que salir de casa a la una Y son la una y dos minutos, como siempre Llegando tarde a todos lados Este vídeo va a ser un vlog en el cual les voy a enseñar Cómo hacemos para grabar los vídeos Tienen que grabar un vídeo en Madrid En el día de hoy, así que digo Aprovecho y me saco un vlog para mis putos Aquí lo tienen, esto es un vlog de un día De grabación de un vídeo de Youtube Y yo le grabo y les enseño lo que hacemos Tengo el láser a las dos, ya que bajábamos a Madrid Digo aprovecho y me hago el láser Así que nada No les explico más que llego tarde No, no, tú, tú, ¿no querías decir algo? A mí no me invitáis, ¿eh? Vais a Madrid no me invitáis Pero es que vaya yo, ¿no? Eso es mentira Es que... ¡Sidine! ¿Dónde estás? ¡Sidine! ¡Sidine, nos vamos que llegamos tarde! Nah, pero ¿os has visto a Sidine? ¿Qué? ¿Dónde está? No, está grabando algo ahí Ah, joder Pues me voy sin él Yo no llego tarde al láser que me cuesta muy caro Tengo tarde como siempre He salido del láser Me han dicho que lo llevo súper bien Es una maravilla, os lo juro Desde que me lo hago me he olvidado de lo que es tener pelos Tener que pasarte la cuchilla e ir a cualquier sitio y decir ¡Mierda, que no me he depilado! No, yo siempre voy depilada Como la piel fina, como el culito de un bebé Ahora me dirijo hacia el putimóvil Y me voy para el centro de Madrid Que está Sidine allí Que él le he dejado en mitad del camino Para que no estuviera aquí esperando Mientras me estaban a mí depilando el chirri Y pues voy a ir donde esté él Y ya procederemos a grabar su video Nos vemos ahora en un ratito El otro día me rompieron un falito al coche Y se dieron a la fuga Nunca supe quién fue Todita fea Todo gasto Aparqué en el parking de Parque Sur El centro comercial Y cuando salí me habían dado Y se habían ido Hay que joderse Así que dale like a este video Para que haga tuneando el putimóvil Parte 2 Y le pueda arreglar el faro al putimóvil Y ya que estás tan bien Suscríbete y esas cosas Sabes Que no te cuestan Y hay que resucitar el canal Que como lo abandoné Ahora está más muerto Que mis sentimientos por mí Dicho esto Ahora sí nos vamos para Madrid Ya estoy con Flex Sidine Ese soy yo hermano Efectivamente Estamos en el brutal burrito comiendo ¿Por qué estamos comiendo? Sidine explícalo ¿Por qué estamos comiendo? Porque el ser humano como tal No necesita Efectivamente Estoy grabando un video En el cual explico todo lo que hay Detrás de las colaboraciones con influencers Lo mítico de Por subir un story Comes gratis Vale pues yo explico a todo el mundo Que hay detrás Y Mary está siendo mi filmmaker Que me ayuda a comer Efectivamente Le grabo y le ayudo a comer Así que comemos Y os sigo informando De lo que hacemos en el día de hoy Ya hemos comido Ahora estamos caminando Porque nos dirigimos Antes de nada Qué orgulloso estoy de ti Esto era inconcebible El mero Con el móvil así Grabando en medio Toda la peña Claro porque le veo a él Haciéndolo tan tranquilo Y digo pues he tomado por culo Yo también O sea ahora estamos buscando Sitio para tomar la mirienda La mirienda Sí ¿Dónde podríamos ir? No sé Tú estructuraste el día Para grabar tu video Ojalá 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 Yo se lo vine Y me dejo llevar Pues yo también Vamos a comer con las palopas De puta madre Pues nada Vemos donde miriendamos Y os informo Me ha dicho que íbamos a merendar Y me ha traído a un bosque Mary Es el mejor sitio para liarnos ¿Nos liamos? Sí Cuidado Cuidado Hemos venido aquí A una zona íntima Porque quiere grabar Unos planitos Como El pepas Ya que no solo todo en este mundo Es risa y humor También hay que aprovechar esta influencia Para dar un buen mensaje Por lo tanto Mary Caldas Os va a dejar mi video Aquí abajo en la descripción Para que podáis ir a verlo Voy a hacer mi función del día de hoy Que es filmmaker Y vamos a proseguir con el día Sí Pero antes nos vamos a liar No es broma No es broma Dale a editar Sí editar Ponle full anuncio Siete más o menos Joder si los monetizas Si de cada siete sale en medio Abajo La presa eres inutra Dios mío tío Vamos a ver nada Comparte pantalla Vale abajo Y así es como se sube un video a Youtube No así no Así no se sube Hemos parado en el corte inglés Para hacer pis Y para subir el video De este hombre Que tenía que subir video a A Youtube A Youtube Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah esperaba que si sacabas el móvil Era porque subías tú No Solo estoy haciendo un verón Estoy documentando Efectivamente hermano Efectivamente ¿Cómo? Yo no le doy la mano a nadie Que tenga menos de 5.000 copas en tu arrollado ¡Bro! No Mira te echa locura Rodeos tampide Queda documentado Tengo esa mi Rodeos tampide Por favor No lo tienes ni actualizado 5.000 no acecha coma No Rato Tengo 5.000 no acecha coma Vale Te quiero Pero gracias Chao bro Chao 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 Por la cara Pues eso Nos vamos a comer más Nos vamos a una llamada hamburguesería Nos vamos a hamburguesería A comer hamburguesa Hoy no estoy a dieta Hoy cheat meal Cheat meal Cheat meal Seguro que a Fletz y Dine Le paran a cada 5 pasos Bueno 5 pasos Cada 2 Vale puede ser No joder me han parado 2 personas No Pero nos hemos acercado a un sitio donde había muchísima gente No pero eso ponlo tú también Si Pero yo lo explico porque dijiste Nos hemos acercado a un sitio donde había muchísima gente Ahí le han pedido 40.000 millones de fotos Le han pedido todo Las imágenes que corroboran los hechos Tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a tal por si Oye ¿De Dine que te crees Mario Casas? Eh pues la verdad es que yo creo que este tampoco tenía puta idea Pero vio que te ha pedido Pero vio que te ha pedido Y dijo eh manning eres un grande Yo como me llamo Eh chao En el cielo Nos dirigimos ya hacia allí Antes hemos parado en el Berresca 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 La buenísima gestión Se va Se va Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te va Que estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Yo soy un poquito ¿no? ¿Una cita? Esto sí Yo me has llevado un sitio mega romántico Me animamos con el puto video Ah perdón Yo creo que aquí Ah hola Ya lo sabes Estábamos justo grabando Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú lo quieres Se lo has comido crudo No se come así Pues digo está buenísimo Vivi no se está grabando sus historias Porque efectivamente su video es Comiendo a cambio de historia Estoy a punto de explotar Así que me voy a bajar la cenita Perreando en el Tiffany Nos vemos en Tiffany Esta noche maldita sea Muy bien Lo conseguiste Grande Estaba todo buenísimo Estoy a punto de explotar literalmente Flex Tidine el triple Porque ha comido el triple Corroboro Ella se sentía mal Por no comerse las almejitas Y yo encantado de cómerme sus almejitas Y su almejitas Y me ha servido la broma Ya lo sé Ya me anticipé No es broma Y ahora La última colaboración del día es Coger un volt ¿Qué será ese? ¿Ese es un volt? ¿Ese es un volt? No sé No, no, no Está a seis minutitos Para ir al puti móvil Y así poder tener todo más accesible Dejar las cosas así Y después Se prendió el par Se prendió el par Y maldita sea Nos vamos a perrear Efectivamente Así que vamos De aquí al puti móvil Y del puti móvil A Tiffany A darle duro al perreo Sí, maldita sea Hola Hola Ya estamos llegando a Tiffany Te viene perreito Hasta el amanecer Estamos activados Estamos activados No sé si este vídeo habrá sido un 24 horas con Mary Un día grabando a un youtuber con Mary Mira, yo lo iba analizando Y lo mío era detrás de cámaras De lo que hay los influencers Y lo tuyo era detrás de cámaras Del detrás de cámaras De los influencers Era detrás de cámaras De detrás de cámaras De detrás de cámaras Entonces, no sé Un día con María Y a tomar Porque espero que te haya gustado Toma, dale gasolina ahí Que esto no decaiga Nos vamos a perrear Mámica, yo sé que tú no te me vas a gritar No te me gustes Que tú te le has llevado Todo lo que tienes Y ella sale a batirar Mi gata no puede Dejar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina María, María, María María, María